No sos de comer mucho, y a esta edad ya tenés que comer menos, amigo. ¿Comiste mucho en algún momento? ¿Eras de buen comer? Y llegué a pesar 85. Ah, bien. En Roma, en tu época, fuiste embajador en Italia, ¿no? Fui en realidad agregado comercial en Italia, en la embajada en Roma, digamos. Sí, sí, agregado comercial. ¿Y ahí morfabas bien? En Italia se come bien y no se engorda, no me preguntes por qué. O sea, comías pasta... Viste que los italianos y las italianas son... parece que la comida mediterránea... Claro, tiene algo, es mágica. ¿Cómo comes pasta si no engordas? No sé, no me pregunten, no sé, no entendemos muy bien. ¿Cómo? Acá comes pasta, sí. No, acá olvidate. Acá comes pasta y algo pasa. Yo bajé 4 kilos ya, te quiero decir que... para cuando seas presidente, soy Meolans, olvídate. Cuando seas presidente vas a tener comida, vas a seleccionar lo que quieres comer, vas a tener salud, vas a tener vivienda, vas a tener todo. Bueno, te digo, ya hay mucha gente que se está aprendiendo, estamos en arroba extra stream ok, después se viraliza. Hoy nos visitan un ratito Facundo Moyano, que está llegando, pero no quiero dejar pasar la oportunidad porque hoy no es un día cualquiera en la Argentina. Y vos lo sabés muy bien. No, no, está bien. Me está haciendo el boludo para empezar, para empezar, viste, de lleno. Primero, hace un rato se confirmó que la Secretaría de Comercio, dentro de la ley ómnibus, uno puede fijar los precios como quiere, no tiene que rindirle explicaciones a nadie. ¿Cómo te cayó eso? De la Secretaría de Comercio, no, vos decís las empresas. Las empresas, esto se derogó algo de la Secretaría de Comercio, donde vos antes, por ejemplo, te había cierto control... No, pero no eran resoluciones mías. No, no, eso está claro. De todas esas resoluciones que derogaron, una sola era mía, la vinculada a Papel Prensa, y una de Pimpi Colombo, creo que era vinculada a las asociaciones de consumidores. O sea que de las 69, dos resoluciones de siete años y medio. O sea que no hay... O sea, ¿quiere decir qué? No, pero no eran resoluciones. La verdad que eso se podía hacer con resolución, sin resolución. Cuando vos administras el comercio y hay principio de autoridad, no es necesario que ande firmando cosas. Nosotros firmamos muy poco. Porque es un problema de dialogar en el mercado. Vos tenés que entender que los precios son conversados. Viste que vos conversás tu salario. Sí, claro. O no lo conversás. Siempre. Y entonces... A veces te hacen los boludos, a veces no, pero siempre. Che, hoy me preguntan si venía a Grabois. Falta que... Primero se van a... Me voy a contarlo, si me permitís. Falta un encuentro privado entre Moreno y Grabois. Hoy nos visita... Ya llegó el invitado y nos visita Facu Moyano. Vamos a charlar de todo con él en un día... ¿Tú vas a dejar en el medio? Obvio, ya me estoy corriendo. Los invitados en este programa siempre van al medio. Nosotros somos al revés de todo. Los invitados al medio. Los invitados al medio. Vení, Facu. Así como entraste, arrancás nomás. ¿De qué? Facu, ¿cómo te has visto? No, después me lo voy a hablar con mi chica. No, vea que te vas a poner. ¿Estás bien? Al medio. Ahí te sentás vos. Te mando un saludo a un compañero militante de tu partido. Delegado de peaje. Ah, claro. Sí, tenemos. Sabés cómo son. Sabés cómo son, ¿no? Que pasa eso de las veces que pasamos. De las veces que pasamos y pagamos peaje, qué sé yo, los compañeros te van saludando, te piden. ¿Qué opinas de las tarifas? ¿Te puedo hacer una pregunta? Que es un tema que me concierne. Sí. Ah, entraste suave, ¿eh? Te senté. Está muy bien, me encanta. Estás con el compañero y, bueno, ¿qué opinás? ¿De las tarifas del peaje, sí? De las empresas de peaje, de las tarifas de las concesiones, de las públicas, de las privadas, del debate público-privado. Mirá, hay cosas, yo en principio creo que hay cosas que perfectamente el mantenimiento puede estar en manos de una concesión y que naturalmente se puede cobrar un peaje siempre que el servicio lo amerite. Ahora, el problema es que después empiezan ciertos desmanejos porque nos alejamos de los costos. Entonces, todo tiene que ser en función de lo razonable del servicio que te brindan y que vos estás dispuesto a pagar. Hay peajes que los pagás con mucho gusto y hay peajes que los pagás... Yo ayer pagué 1.800 pesos en la autopista de Buenos Aires, perdón, la de 25 de mayo. Claro. Yo no lo uso frecuentemente, no tengo telepeaje y la única vía que tenía, yo saqué 500 pesos. Dije, estoy fuera del ciclo. Hablar un poco... Hablar más cerca fue como funciona la gente... Perdón, el tema son los salarios. Claro, claro. Yo el otro día hacía un cálculo y me dice un compañero que está en Uruguay, me dice, mira, 400 kilómetros de Colonia, no me acuerdo, a la Pedrera. A la Pedrera, exacto. Yo la ruta de Salago. Pagó 30 dólares. Y yo, bueno, me acuerdo... Tan bárbara la ruta. Si la hiciste, pero no sé lo que es la ruta. No sé lo que es un pozo. Con mi ex, entramos, hicimos 60 kilómetros de Siena a Roma. Autostrada es una empresa, digamos, privada. Y no estaba buena. Y pagué 11 euros. Y yo lo hablé después con uno de los presidentes de las concesiones públicas del gobierno anterior. Ahora al nuevo todavía no lo designaron, no sabemos qué va a pasar. Y le digo, por esto no funciona. No es la cuestión de la automatización, que no haya peaje. Que por otra parte, en Roma, digo, debe ser la cuarta ciudad turística en el mundo. Habían cajeros. Sí. Había un sistema mixto. Claro, depende de los países. En Estados Unidos es mixto. Por ejemplo, en Miami no hay prácticamente. En Uruguay es mixto. Depende de los horarios, depende de la época del año. En España es manual, pero también hay pago online. ¿Y acá qué va a pasar? Y acá, bueno, está dentro de la ley Omnibus, está el tema de la automatización. Pero eso no depende. El tema de esas comparaciones es que en realidad los costos son distintos. Entonces todo depende si están o no asociados a los costos de mantenimiento. Y obviamente el costo en general y el funcionamiento de la autopista. Ahora, hay autopistas. La autopista de la ciudad de Buenos Aires, que las tuviste que elevar, que pasa. Bueno, tiene su logro. Hay otras rutas que lo podemos discutir. Pero en todo caso, si hay una relación entre lo que pagás y el servicio que te brindas, vos lo pagás tranquilo. A mí me pasa, yo era de la familia típica, tipo argentina, que me iba a pagar de plata. Ahí para mí es una primera gran obra la que yo me di cuenta. La ruta 2, cuando hacen la autovía, realmente mejoró sensiblemente el viaje, los accidentes. La verdad es que yo jamás me voy a discutir el precio del peaje, porque para mí le solucionó la vida a la gente que se iba de vacaciones a Barra Plata o a cualquier ciudad que tenía que meter. La autopista de La Plata pasó lo mismo. Antes hay más gente que salía y ya tenía aquí por... Insoportable ir a la vida. Ocho horas tardaban. Mi viejo trabajaba ocho horas. Hay cosas, por eso no es estricto el tema. Es la relación, lo que vos recibís y lo que tenés que pagar. El análisis de beneficio-costos. Y muchas veces lo que acontece con los autopistas, los peajes, etc., que no está hecho ese estudio. Entonces, si no está hecho ese estudio, es muy complicado. Porque ¿de dónde partís vos para decir está bien o está mal? Si vos lo vas a decir solamente en función del ingreso de quién. De los sectores medios, de los altos, de los bajos. De quién lo usa. ¿Cómo es el caso? ¿El sector cómo...? ¿Cuál es la preocupación de...? Creo que si es un servicio, es un servicio, no es un servicio para subsidiar. Agubasa, y yo te hablo de Agubasa porque es un caso en el que tuvimos muchos conflictos. Tuvimos nueve medidas de fuerza. En la octava medida de fuerza, la empresa, que es una empresa estatal, gestionada por la provincia de Buenos Aires, por el mejor amigo de Carly Bianco, que hoy está como presidente, Felipe Bismarck. Carly Bianco es el jefe de la vida. Es el mejor amigo de Axel y parte del equipo. Nos pidió la quita de la personería gremial. Entonces yo ahí es donde, por ahí, muchas veces digo, la política a veces no es tan de derecha o de izquierda, o de esos rótulos, porque yo te escucho siempre con mucha atención y hasta te estudio, Guillermo. ¡Epa! Hasta te estudio y digo, me preguntaba y le hice una pregunta a varios, digo, pedir la quita de la personería gremial con lo que eso implica con la historia que tiene el movimiento obrero. No sé si en democracia se le ha pedido la quita de la personería gremial a algún gremio. Es gorila. Es una medida gorila, no es ni de derecha ni de izquierda, es una medida gorila. Y la empresa llamativamente tiene al estudio de Funes de Rioja como asesora. Entonces a mí me llama la atención que Axel tiene una formación de izquierda, porque después en el ejercicio del poder... Pero lo que pasa es que los muchachos que vos decís de izquierda contra el peronismo fueron siempre gorilas y hicieron la Unión Democrática. El partido... Hay algo que siempre contamos y... Cuando yo te digo a vos, el embajador norteamericano Braden, y te digo, ¿de qué partido pensás que era Braden? Demócratas. Bien. ¿Y de qué ala de los demócratas? De la ala más socialista. Claro, era un cuasi marxista. Lo mandaron acá para convencer al Partido Comunista que estuviera con la sociedad rural y con la guía. Entonces, para nosotros los peronistas, izquierda o derecha, como ustedes, eran gorilas los dos. Después el partido... Claro, eran gorilas. El Partido Comunista en los 70 empezó un pequeño cambio, pero en los 80, la salida de la dictadura del 76, es que recién empezó a enarbolar la bandera celeste y blanca. Claro, ya se veía el declive del PQS, el Partido Comunista, la Unión Soviética, y empezaron a tener algún halo nacionalista. Pero, más o menos, hasta ese momento eran decididamente antiperonistas. Decididamente antiperonistas. Empezaron a cambiar. Más, en el golpe del 76, los primeros atisbos de golpe públicos era el Partido Comunista siendo pintadas, pintadas en esa época, pintadas en los paredones que decía por un gabinete cívico-militar. Por un gabinete cívico-militar, ¿se entiende? No olviden que el Partido Comunista saludó a Videla cuando asumió luego del golpe. Claro, claro, claro. La izquierda en Argentina no tiene. Después se hicieron una autocrítica muy importante. Y sí. Pero la realidad es que lo del gabinete cívico-militar del Partido Comunista no te lo podés olvidar, eso es el golpe del 76. Bueno, es una manera de evitar el golpe, hagamos un gabinete cívico-militar. ¿Cómo un gabinete cívico-militar? ¿Nos puedo traer un poco a la realidad, chicos? No, esto es realidad, realidad. No, a la actualidad, no me equivoqué. A la actualidad. Utilicé mal el sustantivo. Quiero hablar de, un poco, por esto de los empleados del pegaje por ahí, viste, no se habla todos los días. Yo creo que la ley Omnibus es tan grande y el impacto, uno, porque decía, bueno, la gente no tiene, la gente no tiene, o sea, no se va, no tenemos, o no todo el mundo tiene tiempo para leerse todos los artículos a quién perjudicas, salvo las grandes cosas. Algunos diputados no lo leen. Bueno, por eso, por eso, bueno, deberían saberlo perfectamente. Digo, ¿qué pensás vos que puede pasar? Yo ya lo vi a Guillermo, más o menos, yo se lo pregunté. ¿Qué ves? Son tres días claves. ¿Llegará el gobierno? Yo con Guillermo coincidimos. Para mí, hay tantos bloquecitos, bloquecitos, que uno se te puede dar vuelta. A ver, están ejerciendo mucha presión. Yo creo que va a salir, más allá de las partes donde la justicia le ha dado la espalda, que es el tema salud, una parte, y el tema laboral. Después va a salir, porque los gobernadores necesitan los recursos y lo van a tener. Como que tiraron un engendro muy grande. Es enorme, claro. Vemos todo el circo. Recién hablé con una radio, decía, che, echaron a una diputada, perdón, a alguien que insultó a Miriam Bregman. Sí, a un tipo. A mí yo cuando estaba en el Congreso, en el año 2014, criticando la devaluación de Kicillof, me putearon 300. Y hubieron 400.000 despidos en 2014, Guillermo. Yo presenté la ley de antidespidos en el año 2014. A mí me putearon 400 en el Congreso de la Nación. 400 traidores, esto, lo otro, lo que te habrán dicho a vos en algún momento. Y yo criticaba justamente esta, la devaluación, que llevó a... La que vos siempre hablás. A todo el desbarajuste que después vimos, los tipos de cambio. La fuga fue inmensa. En el 2013 fue muy grande la fuga de capitales. Hubieron casi 23.000 millones de dólares. Empezó en el 2011, con Jorge Brito, que encabezaba eso, el presidente del Banco Macro. Falleció. Que era el que... Era el jefe de estas corridas. El Banco Macro. Siempre hay un Banco Nacional. Eso de pensar que son los bancos de dominio de capitales extranjeros. Siempre hay un nuestro. No, no, es uno, es uno, es uno. Después en el 13 lo que tenías no era... Era un problema de que ya te estabas quedando sin dólares. Y cuando te estás quedando sin dólares, que era el gran salto que tenías que dar. Ahora, esto no se solucionaba con la devaluación innecesaria e irresponsable de Kicillof del 2014. De eso tenías todas las cosas. Ahí fue tu punto de inflexión con el gobierno. Que ahí creo que empiezan los problemas. Ahí la ruptura entre Moreno y... No, yo ya me iba en el 13. Ya me había quedado sin nasta. Pero igual, ahí es donde la socialdemocracia se hace cargo de los destinos. Sabes que a mí mucha gente me escribe... Allá era impresionante en la cancha Huracán. Juego Huracán de local en Argentina. La gente me mandó un saludo para vos, Guille. Me impacta. Y en la calle también. En el barrio La Paternal, los muchachos salieron a mandar un saludo a Moreno. Vos, indudablemente, ahora escuchándote mejor todavía, entiendo que estás dentro de... O sea, como una postura disidente de lo que es el peronismo, lo que fue el peronismo hasta el último día del gobierno. ¿Cómo ves acá... Y esto hablemos ya de lo que viene también. Más allá de lo legislativo. El peronismo que viene. Yo siento que todavía no hay... Me pareció saludable el otro día, y que Guillermo se puso de pie en la casa cuando sonó la marcha en el acto, y lo primero que me comentó cuando vino acá, ¿viste cómo volvió la marcha? ¿Qué tipo de peronismo viene? ¿Y quiénes son los que tienen que encauzar? Todavía sigue siendo Alberto Fernández el presidente del PJ. Pero Alberto Fernández es el presidente del PJ. O sea, del peronismo. No, no, no. ¿No? El partido... El partido justicialista. Por eso, por eso el PJ. Bueno. De la institución, ¿no? Que sería la última etapa de la que hablaba. Pero la institucionalización de la revolución. Yo lo que coincido con Guillermo, obviamente, es en lo conceptual. La verdad que yo te agradezco nuevamente que hayamos podido charlar de todo un poco y aprender de mi parte de alguien que no solamente tiene muy claros los conceptos del peronismo, sino que ha ejercido el peronismo en la práctica. Hoy es la voz y eso te da una claridad y una autoridad mucho mayor. Por eso, digamos, tantos compañeros, trabajadores peronistas adhieren a la causa, ¿no? A la causa que, digamos, la causa está, la tienen muchos. El tema, viste, es poder divulgarla bien, ¿no? Pero hay una crisis, hay una crisis que para mí, perdón, va para esto, a mí me resultaba casi imposible, incluso acá hasta con el mal gobierno de Alberto, decía, bueno, lo que pasó en diciembre y este cachetazo de la victoria de Milley, para mí tiene cierta responsabilidad del peronismo. Un peronismo con dos dedos de frente, no te digo una cosa de loco, ¿no podía perder? ¿O no podía? Porque más allá de ganar o perder, me parece que el país que se viene es muy preocupante. Ya, el de mañana, el de hoy. Sí, la verdad que es muy preocupante y yo estoy preocupado, como muchos otros compañeros, pero también en un momento, porque yo estuve dos años con una postura muy crítica y renuncié a la banca de diputados el 12 de agosto del año 2021, un día antes de la foto de Fabiola en Olivos con Alberto, que eso fue para mí un punto de inflexión muy grande. Ético, para mí fue el principio del fin. Con castigar la hipocresía que vivimos todos, ¿no? Porque la cuarentena la sufrimos todos, ¿no? Hubieron tres momentos donde se acabó la cuarentena. Se acabó después de perder las pasos, pero se había acabado también cuando murió Maradona y se acabó cuando se votó la ley del aborto. Ahí se acabó. Entonces, ahí la gente, a ver, la gente se informa. Uno no puede subestimar a la sociedad. No nos podemos subestimar. No podemos mentir. Entonces, se le mintió a la gente, más allá del papelón institucional, el desastre económico, las peleas internas, más allá de que a muchos les moleste. Y yo, en un momento, digamos, porque en el 2019 fui a la lista del Frente de Todos, que no era de todos, era de unos pocos, y como peronista, porque si no entramos en una discusión interminable, que esto no es peronismo, yo en un momento muy enojado dije, este gobierno tiene que estar borrado de la historia del peronismo, entramos a las categorizaciones, el de Alberto. Y yo, en un momento lo dije, enojado, obviamente, enojado con los dirigentes de la CGT, enojado con dirigentes de la Cámpora, que para mí ya tiene una raigambre que, obviamente, no tiene un destino, no hay horizonte, porque, digamos, de nominarse Cámpora, el presidente que estuvo 49 días, que le dio lugar a quienes querían una patria socialista, en un contexto diferente, pero, digamos, conceptualmente, digo, está errado, digamos, de acá me tengo que ir, porque acá no hay proyecto, y acá, hasta te diría, no hay gobierno, porque gobernar es, conducir es persuadir, gobernar es hasta mandar con autoridad, digamos, para definirlo de alguna manera, Real Academia Española, de gobernar con autoridad, digo, acá no hay nada. Entonces, arranqué a pegar, a pegar, a buscar culpables. Y en un momento dije, no, pará, en la marcha del otro día, que fue una movilización del pueblo, convocado por la CGT, la CGT no se mancha, más allá de los errores que podamos tener los dirigentes. Y yo me incluí, y me incluyo la autocrítica. Hicimos un papelón. Obviamente, vos no, Guillermo, porque vos no estuviste. Yo estuve, y estuve casi dos años en el gobierno, en el Poder Legislativo. Bueno, Guillermo... No, 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 la ejecutiva, pero, ¿sabes qué, Guillermo, el día que Cristina elige a Alberto Fernández, o el día siguiente, sale de mi programa de crónica, y imagínate, había una expectativa, y yo lo saco por teléfono y el chico me dice, acaban de elegir al peor candidato posible, y le dije, la puta madre. Le digo, pará, y yo por dentro decía, pará un poco, boludo, que si no, lo otro es Macri, decía yo. O sea, callate, Guillermo, porque es esto, Macri, le digo, no jodís, y bueno, después... Es que siempre vamos por lo menos peor, digamos. No, pero en este, veníamos de cuatro años Macri, uno decía, yo en ese momento no me enfrenté, pero le dije, pero Guillermo, dale, no, 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 es lo peor que le puede pasar al país. Digamos, Sergio, yo no sé qué relación personal tenés, y bueno, en la política las relaciones personales que tampoco cuentan demasiado, yo encabecé la lista de Sergio en el 2000, en el 2003, perdón, en el 2015. La, 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 uy, perdón. Mi vieja, ya. Éramos, éramos de todo, nos decían de todo, y bueno, uno trataba de hacer algo diferente, Sergio tuvo una reacción también por varios destratos que se comió por parte del kirchnerismo, de tratos que todos tuvimos en algún punto, de esa vara, viste, moral que trazaban algunos dirigentes, digamos, yo te hablo más de mi generación, en mi caso de la cámpora, viste, que si vos no eras tal, o si te vestías de tal manera, le estabas... O, mejor dicho, hay un compañero que lo define bien, que no voy a decir el nombre, que dice, no, 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 cuando yo le decía esto me decía, no, no, no es cómo te vestís, o lo que pensás, o lo que decís, o de dónde venís, es, si estás con ellos, sos bueno, si no estás con ellos, sos malo, sos la derecha, sos esto, y a mí te digo, la verdad, nunca me llamó, a mí me dijeron que era la derecha, que era la embajada, cuando estaba con Sergio, y al departamento de esto, yo te puedo asegurar, nunca hablé con nadie de la embajada, o sea, no me baja línea, digamos, absolutamente nadie que tenga intereses o intenciones en contra de los intereses de la patria, digamos, yo defiendo a mi país, yo me considero un patriota, digamos, y el hecho de mi renuncia al frente de todos, que no era de todos, porque mío no era, porque no me sentí representado, y no vi ningún proyecto ahí, no vi ningún horizonte, y no vi ninguna dirección, ni menos, digamos, el peronismo que entendemos nosotros, Guillermo, digamos, y por eso ganó mi ley, porque fuimos un desastre, para que gane un tipo que ni siquiera le piden que sea tan, digamos, antipatria como es, bueno, yo creo que es una patria, no es ni siquiera, o sea, no tiene patria, patria es Estados Unidos, no, no, pero es cierto, y por eso yo creo que no hay que gastarse demasiado en criticarlo, por eso tenemos que hablar de nosotros, porque nosotros fallamos, nosotros, digo, a ver, yo me hago cargo de parte del gobierno anterior, pero vos como parte de, como, yo digo, y ahí lo que yo te quiero escuchar vos también, como referente del peronismo, y también referente del sindical, porque también tu familia está muy ligada a lo que es la lucha, a tu viejo, vos, tu hermano, tu hermano, no sé, ¿en dónde sentís que fallaste? Porque, ¿cuál era la crítica del otro día a la CGT? Che, en cuatro años no pararon una, ¿eh? Porque para mí, mirá, la vara de, yo veía después de, pos-pandemia, cuál fue la reacción en el mundo de diferentes movimientos sindicales, por ejemplo, Reino Unido, Reino Unido que tuvo un 11% de inflación en el 2021. Que es muchísimo, ¿ah? Es muchísimo. Para un país. Pusieron 500.000 tipos de la calle, Francia lo mismo, digamos, una reacción. Entonces, yo creo que la vara de cómo quieren vivir las comunidades, los pueblos, las sociedades, o como quieras definirlo, según los rótulos que tenga cada uno en su formación política, la ponen, digo, de cómo querés vivir. Entonces, cuando a vos te están dando de todos lados, y acá tengo un gráfico, no sé, que te quiero mostrar cuánto se perdió de poder adquisitivo para los trabajadores, según RIPTE, de los trabajadores formales. Evolución del salario. Esta está triplemente corroborada. Evolución de los convenios colectivos de trabajo seleccionados. Está alimentación, camioneros, comercio, encargados de edificios. Camioneros perdió casi un 26%. Entonces, el rol del sindicalismo, a mi entender, siendo y proveniendo del ala sindical, era reclamar. Pero un reclamo, te diría, no destituyente, un reclamo para decir, yo tengo que defender a los trabajadores. Vos sentís que eso no pasó en los últimos cuatro años. Pero no pasó, ni siquiera salió un documento. Bien, bueno, eso fue una crítica interesante. Perdón, perdón. Ni siquiera un documento. Guille, te escucho, dale. En realidad, lo que Facundo está reclamando es uno de los aspectos de un gobierno que fue un asco, que es como lo caracterizamos. Y hay muchos otros elementos que hacen. El fundamental es que fue una economía que no creció. El tema de la pandemia es obvio, pero su propia definición lo dice todo. Le tocó a todos los países, a todos los pueblos. A todos, a todos, exacto. Por lo tanto, si te toca a todos, te toca a todos. Y hubo países que crecieron, y hubo países que decrecieron muchísimo. La Argentina está entre los países que decrecieron muchísimo. Y en ese momento, me acuerdo de tener algunos... Obviamente no te llamaban los medios, en la intensidad que te llaman ahora. Pero había algunos que otros que te llamaban. ¿Te cancelaron de algunos medios? No, 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 siempre fuimos los pocos. Y a TN no te van a invitar, dijiste. Si te invitaron a tener sentado en TN, sería mi farto. Pero no es que estás cancelado, nunca te invitaron. Hay una anomalía en el sistema. No, pensé que esto es así. No te lo van a blanquear. Pero hay personas que están prohibidas en ciertos lugares. La única vez que vino la gente del 13, vino la periodista que trabaja con una nata. Hacer un reportaje de una hora y pico a mi oficina. Yo tuve el tino de grabarlo, con dos o tres compañeros que grabaron con el celular de distintos lugares, y ellos pasaron diez segundos. Y yo después subí el reportaje a internet, y bueno, los que lo querían ver todavía están dando vueltas. Porque el reportaje es del medio y el reportaje es de la entrevista. Yo dije, mira, yo lo voy a grabar. ¿Qué hora era? Claro, como no estaban las respuestas que ellos demandaban, una hora de reportaje, subieron diez segundos, después dijeron que no tuvieron tiempo. Bueno, yo lo mandé. Pero no viene a cuento esto. Te digo, en ese momento de la pandemia, y naturalmente había una radio que hablaba sistemáticamente de San Luis, pero lo repetí en varias. Era, ¿qué hubiese hecho un presidente peronista? Si era peronista. Te viene la pandemia. Te toca a vos, me toca a mí, me toca a cualquiera que fuera peronista. Lo primero que dice la doctrina. ¿Para qué está la doctrina? Para que vos tengas un método de resolución de los problemas sobre los cuales no tenés experiencia. ¿Para qué está una receta para hacer una tortilla? ¿Qué es la receta de la tortilla? Es la doctrina para la tortilla. Incluso para el que no la sabe hacer. Pero para eso está. Para el que la sabe hacer no va a estar mirando la receta. La doctrina sirve para tomar decisiones de los que no tenés experiencia. Una vez que vos hiciste diez tortillas, no mirás más la receta. Ya sabés. Y si vos aprendiste de tu vieja, haces la tortilla, jamás mirás la receta. Yo la hago como la hace mi vieja. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Ahora, nunca hiciste una tortilla, vas a la receta de tortilla. A medida que practicaste, sale mejor. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, la doctrina no va a decir a capítulo 7.2, pandemia y de COVID. 7.2.1, COVID. ¿Qué es una doctrina? Un esquema general de toma de decisiones. Entonces, ¿qué hace un presidente peronista? Lo primero es convocar, que te dice la doctrina, no tomes decisiones en soledad. Primero, reuní a los que pueden saber sobre ese tema. Bueno, sobre la pandemia no hay nadie que sabe, porque es novedoso. Bueno, muy bien. Vamos a reunir a donde tiene... ¿Para para los médicos? Bueno, de otros. ¿A dónde impacta la pandemia? ¿Impacta solo en la salud física? No. Psicológica. Muy bien. Entonces, ya tenés dos tipos vinculados a la salud. El que resuelve tu tema físico y el que resuelve tu tema psíquico. Por lo menos, ya estás invitando a dos. ¿Impacta la economía? Claro. Ah, muy bien. Entonces, ya tenés que llamar a tres. ¿Impacta? Que en la economía significa que igual tenés que tener bienes, porque qué va a consumir la gente. Si no, ¿de qué vive? Sí. Tenés que llamar a los empresarios que sigan a hacer bienes. ¿Los bienes hay que trasladarlos de un lugar a otro? Sí. Porque si no, ¿cómo llega tú a esto? Sí, tenés que llamar a los de la logística. ¿Tenés que llamar a los que comercializan? Sí. Ya cuando terminás de ver. Ahora, ¿te va a impactar en la recaudación si vos bajás el nivel de actividad? Sí. Por lo tanto, tenés que llamar a los tipos que se... Lo primero que te va a decir la doctrina, llame a todos aquellos que tengan impacto en la decisión que vos te va a tomar. Tenés que hacer una mesa. Tenés que llamar a los sociólogos. Sí, lógico, porque impacta en el conjunto. Muy bien. Nada de eso hicieron. Entonces, ya hay... ¿Por qué crees que la parejó mal? O sea, peor que otros lugares. No, porque no hubo doctrina. Entonces, cuando la manejas mal... Porque cuando vos decís, mira muchachos, vamos a sacar a los trabajadores del mercado. Ah, qué divertido. Todo, una cuarentena estricta, nadie se mueve. Ah, qué divertido. Presidente, sí. ¿Cómo vamos a trabajar? Porque la leche tiene que estar mañana en el mercado. El pan tiene que estar. Está bien, podés no estar los ladrillos. Vamos a parar la construcción durante... Bueno, está bien, vamos a parar los ladrillos. Si es que podés. Pero hay cosas que hay que hacer. En un hospital hay que terminar... Bueno, listo. Pero la comida tiene que estar. La salud tiene que estar. Ah, bueno. Presidente, usted no puede sacar a los trabajadores del mercado, porque los trabajadores son la base de la economía. Ya iba a caer la recaudación. Salta otro y dice, no hay problema, presidente. Vamos a emitir plata. Porque hay una teoría ahora que usted puede emitir toda la plata que quiera. Dice, mire, presidente, no haga eso. Eso ya se probó en la Argentina, de emitir plata. Como no hubo doctrina, se empezaron a tomar decisiones a la Bartola. Claro, los primeros 15 días el tipo tenía 80% con el punterito. Sí, sí, sí. Muy bien. Al mes, ya del 80 había pasado, y a los 90 días... Y después se empieza, ahí tenía, a la izquierda a Kicillof, a la derecha a Rodrigo Larreta, como si eso fuera el país. Otra definición espantosa. Porque vos tenías tres funcionarios, el presidente, en la provincia de Buenos Aires, y el resto... Bueno, muy bien. La falta de doctrina hizo que las decisiones fueran malas. Solo en la pandemia, no. Porque después vos empezaste a emitir... Y como emitían a los pavotes, empezaron a traer economistas del exterior que les decían que emitir plata no tenía problema. Entonces hablaban de la teoría monetaria moderna. Yo les hice un artículo que era, no es teoría, no es monetaria y no es moderna. Porque eso sabe de cuando es de la época de los prusianos. Hay toda una historia sobre eso. Pero es una historia muy específica de la disciplina económica. No la vamos a contar. Ahora, ¿sabés cómo fue cuando le recomendaron al prusiano que no se llevara por el patrón oro, porque los ingleses ya tenían mucho oro y ellos manejaban? ¿Sabés qué le dijo el prusiano? Le dijo, mire, esto de los ingleses es verso. Usted puede emitir plata. Y puede emitir toda la que quiera. Pero ¿sabe qué? Jamás usted puede gastar la plata que emite. ¿Entendés lo que te digo? Usted tírele plata al mercado. Pero nunca la gaste usted. Eso está en los libros de historia de economía. Entonces, ¿qué te está diciendo el tipo que emite plata? Esmita plata si la quiere el sector privado o no, si la quiere usted. Y es que me dice la economía moderna. Vos podés emitir plata. Siempre que te la pidan los camioneros, los panaderos, siempre que te demanden los trabajadores, los empresarios. Pero lo peor, lo que no podés hacer es emitir plata para tus ganas. Porque hoy tuvimos un debate interesante en Crónica. Yo, insisto, yo me acerqué mucho más a opinar de política gracias al señor Moreno. ¿Y algún día vas a llegar a vestirte bien? No, a vestirme bien no creo. Mostrarle la zapatilla de vuelta. No, pero me gusta venir los miércoles con esta. Te voy a mostrar, ya que estás mirando, chauvineta. Vengo a bajar cuatro kilos. Estoy bien. Escuchame, déjame. No, pero gracias a Guillermo empecé. Yo el año pasado tuve una postura, porque me parecía lógico yo no que nos viviera mucha gente, gracias a Dios. Y no quería influir o que la gente piense que uno tenía por algún interés que gane alguien. Obviamente después uno sabe lo que pienso. Pero yo creo que este gobierno en particular tiene esta vara de que nosotros somos los que decimos la verdad, ustedes son los mentirosos, nosotros somos los que podemos veranear en Miami, ustedes tienen que quedarse en su casa sin aire acondicionado, en un buen ambiente, cándonos de calor y sufriendo, porque somos hijos de laburantes. Ahí es donde uno, ese es mi límite. Y una de las cuestiones que yo no conozco tanto de economía, Facu, Guillebos, pero te quería esperar para preguntarte, ¿por qué me enteré que el gobierno de Milley, Milley dijo que no iba a emitir un peso, que emitió casi lo mismo que lo que emitió más en diciembre o en noviembre? O sea, estamos hablando de una diferencia mínima. Entonces digo, ¿pero no dijo que no iba a emitir? ¿Por qué emitió Milley cuando nos dijo, no hay plata? Se hizo hasta una canción y acaba de emitir una fortuna. Claro, esa guita, como vos decís, no fue a la calle. La terminó secando. Es por lo que se fue el ministro de Infraestructura. Porque lo que hizo Milley es gastar a los pavotes durante el mes de diciembre. A los pavotes, gastó más que a Alfonsín. Alfonsín era un muchacho que no le temblaba el pulso para gastar más. Le sacó la media luna, echó a los mozos la casa, pero gastó a los pavotes. Y gastó a los pavotes. ¿En qué gastó? El déficit del sector público nacional, que es el Tesoro Nacional, ese Poder Ejecutivo Nacional, en diciembre es superior al que tenía Alfonsín. O sea, Alfonsín se fue porque manejó muy mal la economía. En los primeros 20 días, porque vos tenés las cuentas de diciembre, que son 10 días de Alberto. Son 10 y 21. Bueno, tenés un desastre. ¿En qué la gastó? Bueno, el muchacho de infraestructura... Ahora, ¿eso qué significa? Que el de infraestructura la gastó porque le pagaba las facturas a los muchachos de la construcción, lo cual está bien, no estoy criticando. Lo que estoy diciendo es, mirá y se enteró cuando vio las cuentas. O sea, no lleva las riendas cortas como vos lo llevás el negocio tuyo. Porque vos llevas las riendas cortas, se lo tenías todos los días sin plata. ¿Está bien? O sea, porque te va las riendas cortas que te dé un solo par de zapatillas. Mirálo, mirá las riendas cortas. Tengo 10, tengo 10 pares, no tengo un, pero tengo. Pero estas me gustan. Pero pará, vos decís que el presidente debería haber seguido esos números. Y es lo que hacía Kirchner. ¿Te acordás que decían de la vieja libretita? Porque vos te llevabas un cuaderno a alguien. Todos los días preguntaba cuánto recaudas y cuánto gastás. Entonces, de alguna manera vos vas administrando. Y esto es lo que tenés que hacer. Ahora, lo que hizo Milley no fue eso. Ahora, acá Facundo planteó un tema muy importante. Que es el tema de la autocrítica que tenés que hacerte. De por qué está Milley. Porque lo que él te está planteando es, cuidado muchacho, porque seguramente va a volver el peronismo al gobierno. Ahora, si va a gobernar como gobernó los cuatro años que le tocó, no sirve para nada. Bueno, por eso pudieron. Tenés que agregar para ser un buen gobierno. Y ella era autocrítica que él está planteando. Pero yo lo que le preguntaba a Facundo es, ¿sabes lo que me cuesta? Y a mí me pasa todo el tiempo, Guillermo, Guillermo. Y yo le digo, sí, pero Guillermo también, calculo que debe tener otros nombres. Yo no veo, no sé vos Facundo, ¿qué te imaginás? Yo creo que es ahora, no podés esperar. Hoy ya tiene que estar trabajando el peronismo en encontrar de alguna manera empezar a seducir a generaciones que antes nacían peronistas y hoy no. Eso también pasó. Si estuviéramos organizados, no nos importaría demasiado el tiempo, ¿no? Claro. Porque la organización justamente vence al tiempo, decía Perón. El tiempo está, hay un tiempo psicológico en la sociedad y hay un tiempo natural de las instituciones, de la democracia y de la república, si querés, no tanto que hablan de la república y se la están llevando por delante. Pero más allá de eso, creo que después del punto de partida que es la autocrítica, Perón hablaba de la autocrítica en la actualización política doctrinal y hablaba de la autocrítica y él mismo se hacía una autocrítica. Cuando estaba al principio muy enojado, decía que la autocrítica no había ido a la guerra, pero bueno, después hace menciones a muchas cuestiones que desde la conducción estratégica que él como conductor del movimiento tenía, hubieron algunas cuestiones que, como siempre es humana la conducción, suele tener errores. Por lo tanto, porque está movida por las pasiones, porque está movida por las circunstancias y demás. Ahora, la organización vence al tiempo. Espero que tengamos el tiempo para organizarnos y una vez que el pueblo entienda, porque los pueblos no se equivocan, y esto también lo decía Perón, y no creo que se haya equivocado al votar lo que no era. Ahora, que después mi ley haga lo que haga, me parece que hay que dejarlo hacer para que el pueblo mismo se dé cuenta, porque si no, tenemos una acción vanguardista de creer que nosotros sabemos más que la gente. Por algo se perdió, por algo se perdió, eso también. Los pueblos se equivocan, pero vos lo sabés después, no lo sabés antes, y antes que lo voten significa la legitimidad de los votos. Vos después evaluás, pero en el presente no se equivoca. Mirá, yo leí el libro, sinceramente, de Cristina, en el año 2019. Sí, fue para el 2019. Fue para la elección del 2019. Y es que hay una parte donde dice, donde critica al pueblo, critica al pueblo argentino, y pone de ejemplo a Podemos, que ganó, digamos, no ganó el gobierno, obviamente, ¿no? Porque se constituye de otra manera en España, pero bueno, a partir de los indignados y demás. Dice, pero acá en Argentina, criticando, votaron un tipo que tenía la consigna de Alica Alicate, hecha por un humorista en el programa más visto de la televisión argentina del año 2009. Y yo, en ese sentido, creo que, a ver, sin hablar mucho de las personas, pero bueno, como tiene tanta relevancia política la expresidenta, digamos, cabe la mención. Está hablando de, ¿cómo se llama? No es que la sociedad votó la consigna Alica Alicate. Casi, eh. No te votó a vos porque hiciste las cosas mal. Entonces, me parece que ahí es el punto donde hay que tener una autocrítica. Coincido. El punto donde hay que tener una autocrítica es eso. O sea, la gente, digo, puede ser que hayan algunos libertarios, más allá de la deformación humana que tiene la concepción política, a mi entender. Digamos, por ahí para algunos son dogmas inamovibles, digamos, que son superadores a los de Adam Smith. Para mí no, digamos, no es ni eso. Digamos, no lo entiendo. Pero tal vez para algunos sí. Ahora, cuando vos crees que el pueblo es tonto, ahí tenés un pensamiento vanguardista. Y eso es una desviación ideológica pequeño-burguesa. Y ahí está el gorilismo de izquierda. Y eso es lo que no tiene que conducir al peronismo. Por eso digo, tenemos que dar un debate. Si no se puede dentro de las instituciones del peronismo, por lo menos tenemos que intentar que nos las devuelvan. Que salga el progresismo, el pseudo-progresismo, como decía John William Cook. Que salga el pseudo-progresismo, que devuelvan el Partido Justicialista. Y si no nos devuelve el Partido Justicialista, bueno, principio y valores, el Partido de la Cultura, de la Educación y del Trabajo, por donde sea. Pero peronismo, hermano, para lo que quiere el pueblo, basta de vanguardistas que creen que saben lo que tienen que hacer los laburantes, lo que tiene que hacer el pueblo argentino. Ahora, es pueblo cuando el pueblo hace lo que vos querés. Cuando el pueblo vota otra cosa, no es pueblo. A Milley no le votó el pueblo. Que Milley sea un degenerado, que haga pornografía política, es otra cosa. O sea, ahora, ¿hace falta criticar a Milley? Porque, digo, yo escuchaba, digamos, Milley hace cosas que, hoy lo damos con ejemplos un poco, también, pornográficos, que le piden, o sea, Milley está arrodillado, sin rodilleras, haciendo algo, y él mismo dice, ¿querés esto también? No, no sé si te entiende. Entonces, lo que digo, Milley ni siquiera es una patria. ¿Puedo viste el punto de hoy? O sea, porque uno, y vos lo reivindicas a Donald Trump. Donald Trump es un producto de su pueblo y es nacionalista. Y yo no lo he escuchado nunca a Putin criticar a Donald Trump, ni a Donald Trump criticar a Putin. Ahora, las decisiones ideológicas en política internacional que toma este tipo no tienen sentido. Pero yo digo, ¿cuánto vamos a estar criticando a Milley, lo que significa, lo que representa? Hay que dejarlo hacer. Para que el pueblo argentino se dé cuenta lo que es ahora el tema. ¿Vamos a tener tiempo de organizarnos nosotros, Guillermo? Esto es lo que no sé. Ayer, Milley ganó un par de días con la designación de Scioli, que es una designación, Scioli va a trabajar, hoy lo hablamos, va a trabajar en el peronismo bonaerense, con esas tres secretarías, va a convocar a los amigos. Para Scioli iba con Hugo Moyano de primer candidato a diputado. Sí, está claro, está claro. Por eso Scioli, yo no lo voy a criticar a Scioli de ninguna manera, cada uno trabaja, lo que te digo, que es un paso, se ganan unos días. ¿O trabajarías en el gobierno de Milley? No, de ninguna manera. Mira, lo que yo no. No, me cambio el apellido. Bueno, por eso, yo no lo que indico, pero yo no te lo haría. Ahí me acaban de avisar que el fondo mandó la plata. Ah, mandó la plata que es. Mandó la plata, se descontó la cuota que tenía que mandar, mandó dos mil millones y pico, se ganó dos días más. Entonces vos me decís, mira, en términos políticos, la incorporación de Scioli. En términos económicos, un respirito con lo del Fondo Monetario, que hubiese sido mucho más grave si no lo mandaba. Dijimos que el fondo apretaba, pero no arcaba, te lo dije que le iban a terminar dando la plata, con sufrimiento. Ahora, volviendo a lo que él dijo, Milley tiene legalidad porque cumplió con la Constitución. Milley tiene legitimidad porque tiene los votos. No tiene la verdad. La única virtud del triunfo de Milley para nosotros los peronistas es que volvemos a discutir la verdad. Y nos alejamos de la posverdad. Esto no es un tema menor. Tuvimos cuatro años diciendo que la verdad no existe y que lo que vos te autopercibís es tu verdad como si no hubiera principio ordenador en la vida. A partir de ahí, de un discurso muy simple, que es el peronismo es la verdad, el pueblo empieza a recuperar la pasión por el peronismo porque ese, lo podés buscar, ese video que están en el tren Sarmiento y un tipo empieza a cantar la marcha, lo viste, y todos empiezan a cantar la marcha, sería bueno que lo pases. Vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es esto? Porque en la campaña Facundo iban a hacer esa micromilitancia que hablaba Mase y los bajaban del tren. Andá, te berreta, andá a robar, andá para allá, andá a laburar. Enés, un tipo callejero empieza a cantar la marcha para pasar la gorra y se suman del bajo. Es una cosa muy interesante. Lo que pasó en el Lunapar, fue esta semana, me dijeron los recitales, que empiezan a cantar la de Milay. Y lo que pasó en la cancha de Racing, en el recital, también fue... Calcule que ese era yo de Don Osvaldo. Cuando el pueblo... Lo que pasó en la cancha de San Lorenzo, el domingo, perdió 2 a 0. Qué suerte. Sí, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cantaron la marcha? No. ¿Habiendo perdido? Bueno, yo te contaba... Yo te quiero decir algo, para una cosa... Eso no es la diligencia, ¿eh? No, no, eso es espontáneo. Para una cosa concreta, Guillermo, que siempre me lo preguntan a mí porque vengo del palo sindical y porque tengo un apellido, digamos, que es imposible no hablar de la cuestión gremial y demás. Que yo lo planteé en varios lados, inclusive se lo planteé al jefe de bloque en su momento y me dijo no es el momento. Nunca es el momento, ¿viste? No es el momento de que vos hables, no es el momento de la autocrítica, no es el momento de plantear un cambio. Parece que la política nunca es el momento. Y para mí siempre es el momento, digamos. Ahí es donde nosotros estamos condicionados por el tiempo y dejamos de condicionar el tiempo. Entonces yo digo, el otro día hablaba con un dirigente del sindicato de municipales de un municipio del Conurbano. Y me dice, ¿cómo venís? No, nosotros vamos un par de compañeros porque a otros compañeros nos descuentan el día si vamos. Claro. Un municipio peronista. Pero por otra parte, el mandatario, le mandatario del lugar, la mandataria, para decirlo de verdad, dice, hacía un trenazo con todos los cooperativistas. Y me dice, le digo, ¿pero cómo es el esquema del municipio? No, nosotros, dice, somos 5.000, nos persiguen sindicalmente, pero los cooperativistas, como son más baratos y más fáciles de manejar, van toda la marcha. Entonces le digo, pero a la puta madre, eso no es peronismo, hermano. Entonces, digo, cuando mi ley, porque hay que decir en lo que acertaba, porque si no, no hubiera ganado. Ahora, fue mucho más los retros. Pero cuando decía, la justicia social, pero yo, mirá, y yo fui a recorrer varios municipios, y te voy a decir cuál, fui a recorrer el municipio de Urlingan, con un gran amigo que es Juanchi Zabaleta. Juanchi, perdió Juanchi. Y perdió Juanchi, perdió. Y claro, ¿cómo le vas a dar el municipio de la Cámpora? ¿Cómo vas a creer que la Cámpora no te va a cagar? O sea, vas a perder siempre. Ahí, con todo respeto, digamos, es... Ahí pecó y lo sé. Es lo mismo que creer que Scioli se la va a jugar. O sea, no... O sea, creer que no, no. No, pero es así, digamos, esta cosa hay que decirla, porque si no, a mí me pegan por todos lados. Yo también quiero pegar un poquito. Lo que digo es... Para eso está el MIM. Pegue, Pegue Facupey. Fui al municipio. Estaban haciendo... Desde que se junta conmigo le pegan la tabla. Estaba el asfalto. Estaban haciendo el asfalto y yo, los pibes de peaje, tenemos el sector que hace bache o todo con el cubrebocas, ¿viste? Para que no le entran las emanaciones de monóxido y demás. Trabajan en una temperatura altísima poniendo el asfalto y además, con toda la seguridad, con la ropa, trabajando de noche, con las bandas reflectivas, o sea, para que, por la oscuridad, digamos, no se lo lleven puesto. Ahora, cuando yo vi a esos pibes laburando, haciendo el bacheo en Nurlingan, cooperativista, con el pantalón remangado, con unas zapatillas todas rotas, sin ropa de trabajo y demás, dije, este es el error. Este es el error. ¿Qué es el peronismo si no es la dignificación del laburante? Entonces, si la propuesta a la reforma laboral que quita derechos a los trabajadores que tiene esto que no sé qué, liberalismo, narcoliberalismo, no sé qué carajo es. Neoliberalismo. Nuestra respuesta son las cooperativas de trabajo como una forma de reemplazar el trabajo formal porque cuando un trabajador de denor hace la misma tarea que un cooperativista y cobra tres veces más, está diciendo esto es trabajo esclavo. Entonces, digamos, ese trabajador tiene que tener derecho y yo lo que digo es dentro de la autocrítica que tenemos todos que hacernos, ¿qué propuesta tuvo el peronismo para ese laburante precarizado? Porque no es, y hay que, después hay que discutir conceptos, Guillermo, y vos sos el mejor para eso. ¿Qué carajo es la economía popular? Bueno, vos no sos la economía, yo no soy la economía popular, los que están acá no son la economía popular. En la reunión del Consejo Nacional el día que se, hubo el reparto de las secretarías, la primera reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista en el 2016, vamos los 75, son 75 cargos, lo que pudimos ir, hemos ido 50, 60. Entonces, bueno, secretario, secretario, hay una serie de secretarías. Entonces, levanta la mano el chino navarro, que era también secretario, y dice, yo quiero ser secretario de la economía popular. Y Gioja ya empieza no tardaba a la mesa, me dice al secretario, cuando yo levanto la mano de atrás, sí, compañero Moreno, mire, yo no soy secretario de la economía oligárquica, ¿eh? No existe la economía popular. Claro, No existe. Eso me la aristocracia obrera. Claro, entonces le digo, mire, la economía para el peronismo es una sola, siempre es popular. La economía siempre es popular. Si no, no es economía, el centro es la economía. Para el peronismo es el hombre y la familia. Pero, el oso de derecha. Bueno, entonces, ¿qué pasó? No, pero, ¿cómo terminó? Levanta la mano el chino navarro, que es reflexivo, y dice, retiro la propuesta. Tiene razón el compañero Moreno. Entonces, finalmente, secretario de Economía, el compañero Moreno, justo con el, el exgobernador de la Pampa, me dijo, me va, ocupate vos, yo no voy a ocupar listo, porque había secretario, pero no importa. Entonces, cuando vos entrás en reflexión con los compañeros, ellos se entienden. Ellos, esa fue, esto fue una, una situación que se discutió mucho en los 80 y en los 90 en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Estuvo financiado por el Banco Mundial, por el BID, y ahí se hicieron conceptos que después se agarraron y se desordenaron. La economía en la Argentina es una sola. ¿De dónde viene esto de economía popular? En Perú, que es donde esto se estudió y en Ecuador, es verdad que hay dos economías. Es verdad que hay dos economías. La economía del alto y la economía de la costa. Bueno, pasa también en, en otros, en Bolivia. Bueno, ok. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Porque nos dedicamos a estudiar esto. El primer libro que escribí tenía que ver con esto. Acá, el cartoneo, el trabajo de cartoneo que reciclan cartones, termina, termina la economía formal porque es el papel higiénico reciclado que solo se vende en Palermo. Claro. Porque vos, en la iglesia, bueno, vea, las bolsas, cuando vos vas a comprar en los shoppings, las vos, estas bolsas con papel reciclado. Él es lo cartonero. Y en realidad, termina todo la fabricación del papel marrón. Porque todo el reciclado ese que va, el muchacho recicla, va un mayorista, va un acopiador, y el acopiador en esos camiones enormes, que ya son de ustedes, pues unos camiones enormes, terminan yendo en el papel marrón. El papel blanco no es reciclado, solo el papel marrón. Ahora, en la Argentina, no es común en Hispanoamérica, no está la economía de los pobres. Hay un solo excedente. Que el cartonero gane lo poco que gana, es porque alguien se apropie de ese excedente. Eso está estudiado de los 90 en la Argentina. La economía popular, como hay un solo excedente, la economía es una sola. ¿Qué hizo el peronismo con esta situación? Dio la vuelta a la acumulación de capital. Cuando vos, esto se resuelve muy fácil en el tema del pan. Cuando vos comes el pan, lo compras en el panadero, pero el origen de eso es el trigo. Entonces, ¿dónde tiene que estar la mayor acumulación de capital en términos de porcentaje? ¿En el panadero o en el que produce trigo? No, en el panadero. Porque cuando vos hacéis ganar plata al panadero, lo primero que te hace es cambiar la vidriera. Nunca se la lleva, queda dando vuelta acá. Entonces, vos tenés que mirar la sociedad de abajo para arriba. Cuando vos mirás la sociedad de abajo para arriba, esa es la doctrina. ¿Cómo sabés que un funcionario es peronista? Cuando toma las decisiones mirando la sociedad de abajo para arriba y cuando prioriza la celeste y blanca, siempre va a ser peronista, nunca va a ser vanguardista, sea neoliberal o progresista, los dos son morinas. Yo lo que digo concretamente y adhiero a la descripción que vos hacés, digo concretamente, hay actividades que conozco muy claras, digamos, que discutimos, hemos ganado gremios seccionales del sindicato gastronómico de Mar del Plata, ganamos la seccional. La gastronomía tiene casi un 100% en términos de la totalidad del salario, a ver, no, lo expresé mal, digo, todos los gastronómicos tienen una parte en negro del salario, después hay un 70% que es todo en negro, hay otros que... La propina, la propina es en negro. Ahora, digo, debatir en determinadas actividades como ya existen, no sé, la construcción, la ley 2250, el fondo de desempleo y demás, digamos, con la impronta del peronismo y que el dirigente sindical esté en esa discusión y en ese debate, digamos, no que manden una ley y que te digan que tiene que haber un fondo de desempleo a la que claramente Cavalieri fue con las dos manos y sacó la foto al toque. Ahora, yo lo que digo es, ¿no hay que discutir eso? Porque si no discutimos eso, si nunca es el momento para discutir eso, obviamente defendiendo la ley de contratos de trabajo, yo no estoy hablando de los trabajadores que están adentro, que son 7 millones, con una población económicamente activa de 24 millones, ¿qué hacemos con todo el otro? ¿Qué hacemos con estas actividades que están... la actividad es la construcción misma, digo, porque no depende del fondo de cese laboral, la actividad de la construcción tiene un 70% de trabajo no registrado, da INDEC, INDEC de Marco Lavagna. Chicos, se nos ha pasado, me están pidiendo que hicieran pero para varias cosas, perdonen que no leí muchos mensajes porque hoy es un día complejo, es mucho mensaje, mucha gente pidiéndome que guille algo, no sé, que aclares algo sobre lo que es que un periodista pero yo te pregunté la prueba, vos me dijiste que no querías hablar por eso me están puteando de preguntarle, no es que me da miedo preguntarle, yo soy una persona... Pero podés preguntarme lo que... No, dicen porque le respondas a Navarro, la verdad no sé bien qué dijo Navarro de vos pero todo el mundo lo está matando. La verdad que Navarro... ¿Te insultó? ¿Qué dijo? No, no sé si insultó. ¿Qué dijo? Che hasta ahí, Navarro, lo conozco a Navarro cuando me venía a pedir pauta a la Secretaría de Comercio y se la negué y fue a trabajar al Banco Central porque seguramente le dieron pauta. No hay más que ver que la noticia. Ese es mi propio gobierno con Marco Delpon. Marco Delpon que sale y se fue a trabajar al Banco Central y después lo único que tenés que hacer es ver lo que él publicaba en defensa del Banco Central y en contra de la Secretaría de Comercio. Es un muchacho, yo no entiendo, él vive de esto. Ahora, la pauta de Navarro se la da Kicillof. Entonces, es lógico. ¿Pero qué te dijo? No importa, no sé, no lo terminé de escuchar. Yo sé lo que leí en los comentarios. Léelo y lo ve la próxima vez. No me gusta verlo, la verdad, soy sincero, no lo puedo ni ver. Entonces, qué importancia tiene. Ya me da ese cambio. ¿Qué importancia tiene? No sé si sos amigo, yo con todo respeto, porque no me gusta hablar de colegas, así como no hablé de otros colegas por ahí de otro color político o de otro tipo de opinión, yo no hablo. A mí, si me preguntás, no tengo ni idea de qué habla Navarro. Bien. Primero no lo entiendo mucho, pero no estoy bien. Se traba un poco. Pero no importa, eso no es el tema. El tema central es que él tiene que vivir y es también de los periodistas que en función de la pauta es lo que escriben. Ahora, la pauta, este no es un problema de Navarro. No, no, no. El problema es Kicillof que le da la plata. Ahora, cuando vos le tenés que dar la plata a un periodista para que hablen bien de vos, esto está mal. Ahora, si encima habla mal de otro, es peor. Bien. Entonces, el problema no es Navarro. Es como empezó hablando Facundo. El problema es que está lleno de gorilas. ¿Me entendiste? Pero Navarro es gorilas también. Pero ni estoy hablando de Navarro. No, pero yo lo que digo... El problema es que está lleno de gorilas. De conductas gorilas. Pueden cambiar y capaz que sí. Pero ¿sabes qué pasa? Pueden cambiar y capaz que sí. Algo en defensa de nosotros. Vos como, no sé, si el gremio tiene algo que informar y a este medio le pone una tira de estos comerciales escuchados a 20 segundos y le paga al medio o al periodista 20 mil pesos. Eso es una cosa. Porque de eso viven muchos medios. Ahora, distinto es que venga como me ha pasado a mí. Te ofrezco tanto para que hables mal o bien de... Ahí es donde yo digo no, porque eso ya es otra cosa. O sea, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Porque hay mucho... ¿Qué sé yo? Yo cuando hago un programa de radio y contrato cinco personas yo no soy mañeto ni los hijos de Ernestina Noble. Tengo que... Me tienen que pautar para que yo le pueda pagar a mis compañeros. Bueno, yo siempre lo que puedo aceptar es, no sé, el gobierno hace una campaña... El gobierno de cualquier grupo político hace una campaña para vacunarse. Me parece válido. Alguien lo tiene que comunicar. Ahora, como me ha pasado, me ofrecen una fortuna para hacer presidente una persona, yo te digo que no. Había muchos que hablaban de Navarro ahí, porque yo no lo mire. Sí, pero por eso, vos me dijiste que no hablemos de este pelotudo y no quiero hablar y ahora no te distorsen. Pero no creo que haya tanto, ¿eh? No, pero la gente está sencilla. No es tan importante. No. ¿Por qué te critican Navarro? No, sí, si todo... Esto es el tema. Pero vuelvo a insistir, el tema no es Navarro, sino que le pagan. No sé, oye. ¿Te perdón? ¿Qué dijo? Es primera vuelta. No, no, la general dijo que no. El problema es quién le paga para que a la fiesta son conductas gorilas. Pero eso va. Son chupamés, ni se lo piden. Eso va por eso. Lo que pasa es que, no sé, distinto sea la política. Es complejo a mí y yo por la editorial no lo entendía y mucho me puteaban porque no quería hablar de Johnny Vélez porque lo conozco de toda la vida. Yo, te digo la verdad, le tengo mucho más, le tengo cariño a Johnny, con Navarro no tengo ningún tipo de cariño. No sé, la verdad me parece, a mí me parece un tipo que no dignifica la profesión de ningún lado. Pero más allá de eso, es complejo de periodista, periodista criticar. Ahora, la respuesta de Moreno es esa. Si quieren, la semana que viene, Guille, nos llamamos por teléfono, como yo lo sabré. Nosotros tenemos un programa para eso, que se llama debate, pero yo me ocupo de los de la nación más porque sé quién puso, al menos lo dijeron en mi mesa. Yo quiero decir algo, la pelea que tuvo con Babi Chico Parga, no Navarro, dicen. No, se va a cuñar. ¿Cómo te ves? No, se va a cuñar. No, pero Babi se venía. no, no, ya no estábamos para eso. Pero la junión más... No se tomaba, no se pegaba. Escuchame, fue un placer. Por dos semanas, vos lo... Y, ¿no? ¿Dos semanas? Dejame tomar un poquito. Jefe, me daba oraciones porque la verdad, yo tengo que negociar los contratos con los canales. Dejame tomar 15 días, nos vemos la última semana. Volvemos en unos días, probablemente lo que hagamos en los días que nos te guiñamos es poner alguna repetición, refrito como lo mejor del año, así el... Que los zapatillas van a estar seguros. Sí, sí, eso que lo haga la producción, esta vaca de vagos. La patilla, la vaca de vagos. Cuando nos vemos entonces, cuando volvamos. Cuando vos volvés. Listo. Dejame decirle que, lamentablemente, acá me están informando, ahora lo voy a chequear. ¿Qué pasa? Que están pegándoles algunos manifestantes en el Congreso. Lo quiero chequear, me parece que va a ser una noche complicada. Me parece que va a ser una noche complicada. Espero que esto, lo que me están diciendo no sea verdad. Ahora lo voy a chequear. Chao, gente, gracias. Chao, gracias. Gracias, claro. Chao, gracias. Gracias por ver el video